Hola, soy Miriam de la Casita de Puchis. En esta ocasión haremos zapato de Pocoyo. Mide 28 centímetros más o menos de alto. Espero que te guste este tutorial. Regálame un lindo comentario. Una manita arriba ayuda a mi canal a que crezca y que YouTube me recomiende. Espero que te guste. Voy a hacer también a Pocoyo, pero necesito que los tres personajes sean casi del mismo tamaño para que, este, me imagino que los van a utilizar para un adorno de cumpleaños o algo del niño. Entonces, espero que te guste. A continuación voy a darles la lista de materiales que vamos a requerir, ¿ok? Ok, ya vieron cómo quedó el pato. Entonces, quiero decir que sí me salió. Vamos a utilizar esta hambreangorita en color naranja para las patas y el pico, amarillo para el cuerpo, blanco para los ojos y verde para el gorro. El verde es un poquito más claro. No sé, voy a ver si encuentro yo el tono porque no, no lo tengo. Entonces, vamos a ver. Y voy a necesitar fieltro negro para los ojitos. Voy a utilizar un gancho del número 3. Y creo que ya, ¿ok? Voy a comenzar tejiendo el cuerpo del pato. Ok, voy a comenzar con un anillo mágico o dos cadenas. Ahí, esperame. Ahí está. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, cierro la vuelta. Todas las vueltas las cierro con un punto deslizado y subo con una cadena, ¿ok? Y donde subo la cadena, aquí mismo va a ser el primer punto. En esta ocasión va a ser un aumento. Entonces, son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos, ¿ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 4 voy a hacer una cadena, dos puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? En la vuelta 5 voy a hacer una cadena, tres puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 voy a hacer una cadena, cuatro puntos bajos y un aumento 6 veces y nos va a dar 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso, ¿ok? En la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, tres puntos bajos, un aumento, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 8 a la 16 voy a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. Ok, este es el ancho del cuerpecito del pato. Entonces, voy a hacer tentativamente hasta esta vuelta y a ver si queda bien y proporcional al elefante que hice. Porque como es el mismo cliente, la misma clienta necesita que sean del mismo tamaño, ¿ok? Entonces, ya si ustedes los quieren variar, este, si lo pueden hacer. Hay sentir raro. Aquí está. Sentir raro. Ok, pero vamos tentativamente y llevamos de la vuelta 8 a la 16. Punto por punto. Ok, en la vuelta 17 vamos a hacer 5 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 18 voy a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 19 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso, ¿ok? Ok, de la vuelta 20 a la 30 voy a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la voy a cerrar con un punto deslizado y subo con una cadena. Ok, entonces tentativamente es de la vuelta 20 a la 30. Lo tejo y regreso. Ok, miren, llegué hasta la vuelta 30, pero voy a agregar 5 vueltas más. Entonces, las tejo de la vuelta 31 a la 35 punto por punto. Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedó. En la vuelta 36 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos, ¿ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 37 voy a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 38 voy a hacer una cadena y hago 6 disminuciones. Y con eso terminamos el cuerpo. Ok, entonces lo tejo, rematamos y dejo estambre para cerrar el círculo del medio. Ok. Ok, miren las patitas. Ok, vamos a hacer las patitas. Primero esta parte y luego las piernas. Entonces, vamos a hacer. Con el color naranja. Voy a hacer un anillo mágico o dos cadenas. Si son dos cadenas en la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Ok. Luego, en la segunda vuelta voy a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Sale? En la vuelta 3 voy a subir una cadena y voy a hacer un punto bajo, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Ok. Lo tejo y regreso. Ok. De la vuelta 5 a la 8 vamos a tejer punto por punto. Ok. Lo tejo y regreso. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 9 vamos a hacer esto. Una cadena, dos puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 10 y 11 voy a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Vayan rellenando conforme vayan tejiendo. Ok. En la vuelta 12 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. Y perdonenme. Y perdonenme. Un punto bajo, una disminución. Ya vamos a disminuir. Ok. Un punto bajo, una disminución 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. De la vuelta 13 y 14 voy a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok. En la vuelta 15 vamos a hacer 6 disminuciones. Una cadena, 6 disminuciones y vamos a dejar estambre para poder rematar. Ok. Entonces. Lo tejo, remato y cerramos el circulito que queda en la pierna. En el pie más bien. Ok. Ok. Ahora vamos a hacer la piernita. Ok. Y vean. Así. Ok. Vamos a hacer la piernita. Y ese lo vamos a hacer. En color naranja. Y voy a hacer. 10 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y la cierro así con un punto deslizado. Ok. Subo con una cadena y hago. Punto por punto. Punto por punto. En círculo punto por punto son 10 puntos bajos en cada vuelta. Y lo voy a tejer de la vuelta. 1 a la. 8. Ok. Lo tejo. Espérame. Así. Punto por punto. Así. 9 y 10. Cierro con un punto deslizado. Subo con una cadena. Y tejo otra vez punto por punto. 10 puntos bajos. Ok. Lo tejo y regreso. De la vuelta 2 a la 8 y regreso. Ok. Miren. Yo les recomiendo que rellenen el tubito. Espérame que se está moviendo esto. Rellenen el tubito. Y vamos a cortar una tira de estambre. Y voy a la vuelta 2 entre la 2 y la 3. Voy a clavar ahí. Y voy a agarrar el tubito en la parte donde no está el hilo suelto. El que dejamos para rematar. ¿Por qué? Porque el que dejé para rematar es para pegarlo al cuerpo. Y esta parte hay que pegarla a la patita. Entonces, atravieso la patita y atravieso el tubito. Ok. Entonces. Así lo rodeo. Y le voy dando la forma. Y vean. Va quedando así. Entonces, lo uno y regreso. Ok. Ya que están las dos piernitas, vamos a hacer esto. Como saben, yo siempre dejo el centro del cuerpecito. Este libre. Y eso me ayuda para darme referencia de donde pegar las piernitas. Ok. Entonces. Vean. Voy a pegar una de separación. Entre la vuelta 2. Y 3. Y ya me voy hacia la orilla. No sé si me explico. Vean. Así. Entonces. Y que quede centrado en el círculo. Entonces. Hago esto. Y aquí. Hago esto. No toco el círculo del centro para que queden entre las dos piernas. Ok. Y vean. Hoy. Lo sigo uniendo. Así es que se me resbala. Pero. Lo sigo uniendo. Y regreso. Y vamos a unir la otra. De este. También. Al lado del otro. Del otro lado de la. Del círculo. Ok. Los uno y regreso. Ok. Miren. Ya quedó tan bonito. Tren, tren, tren. Ok. Vamos a hacer las alitas. Ok. Para que quede así como. Para que quede así como. Así como viene en la caricatura. Vamos a hacer las alas. Ok. Vean. Ya quedó la alita. Y vamos a hacer la otra. Entonces. Voy a tejer un anillo mágico. O dos cadenas. En la segunda cadena. Voy a tejer seis puntos bajos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Y cierro la vuelta. Luego subo con una cadena. Y hago un aumento en cada punto. Son seis aumentos. Y nos da un total de doce puntos bajos. Los tejo. Y regreso. En la vuelta tres. Voy a hacer. Una cadena. Un punto bajo. Un aumento. Seis veces. Y nos va a dar un total de dieciocho puntos bajos. Lo tejo. Y regreso. En la vuelta cuatro y cinco. Si fue cuatro y cinco. Dos. Cuatro. Seis. No. De la vuelta cuatro a las seis. Vamos a tejer punto por punto. Rematamos. Dejamos estambre para pegarlo al cuerpo. Ok. De la vuelta cuatro a las seis. Punto por punto. Y regresamos. Ok. Miren. Ya quedó. Y en la vuelta. Veamos. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Diez. Doce. Catorce. Entre la catorce y quince. Voy a. A unir el ala. Ok. Y que quede centrada. En medio de la parte media del cuerpo. Ok. O sea. ¿Cómo se dice? Corte. Este. Ay. Se me fue el nombre. Bueno. A un costado del cuerpo. Tiene que estar centrado en el costado del cuerpo. Entonces. Atravieso los dos lados de la alita. Y clavo al cuerpo. Ok. Así. Entonces. Este. Longitud de anal. Ay. Se me fue el nombre. Ay. La verdad se me fue el nombre. Entonces. Lo pego. Y regreso. Ok. Vean. Así. Ok. Vamos a empezar el pico. Y vamos a hacer esto. Voy a empezar con dos cadenas. Y en la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 3. 4. 5. Y 6. Cierro la vuelta. Y en la segunda vuelta voy a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. 6. Lo tejo y regreso. 6. 6. 6. Y me va a dar un total de 18 puntos bajos. 6. Tejo y regreso. Ok. En la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Ok. Creo que este es el ancho ideal. Para que nos quede bonito el pico. Sí. Entonces lo tejo y regreso. En la vuelta 5 a la 7 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. Estoy viendo que quizás pongamos un pedacito de cartón. Para que forme el pico. Entonces vamos a ver y hacemos las 3 vueltas y regreso. De las 5 a las 7 y regreso. Ok. En la vuelta 8 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. Miren. Corté de esta forma el cartoncito. Tiene que ir pegado acá arriba y el pico va a ir así. Así. Ok. Entonces. En la vuelta 9. Tengo que pegarlo de una vez. Bueno, lo voy a dejar adentro porque va a ser más angosta en la boquita. En la vuelta 9 hago una cadena, un punto, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. Y si tienen que dejarlo adentro porque si no, ya no va a entrar. A no ser que lo forcemos, pero no sé. Mejor lo dejo aquí adentro. Ok. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 10 voy a tejer punto por punto. Rellené del otro lado y entonces hacemos punto por punto. Son 12 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok. Ok. Vamos a rematar y deje el estambre para poder unir. Viene lo bueno. La unión. Voy a unirlo. Así. Ahí. Espérenme. Ahí. Entonces. La parte de arriba del cartón va hacia arriba. Entonces. Lo voy a centrar de tal manera que quede en la vuelta. Donde. A ver. Dijimos 14. 16, 18. 16, 10. Entre la 17. De abajo para acá. Y la 18. Que quede la orillita. Y entonces. Sin moverlo. Voy a clavar. Es más. Es donde empieza la pancita. Ok. Y entonces. Lo uno. Y regreso. Así. Procurando que lo plano quede hacia arriba. Ok. Ay, perdóname. Es que chompis está. Está soñando. Ok. Llevamos dos diferentes tipos de ojo. O sea. Los dos ojitos son diferentes. Entonces. Vamos a hacer el largo. Vamos a hacer. Una. Este. Dos cadenas. En la segunda cadena voy a tejer seis puntos bajos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Jalo aquí abajo. Y entonces subo con una cadena. Y en la segunda vuelta hago. Un aumento en cada punto. Son doce puntos bajos. Los tejo. Y regreso. Ok. Lo que no estoy muy seguro es que ancho los pondré poner. Porque están como salidos. Por lo que estoy viendo en la caricatura. Entonces. Voy a hacer esto. Y vean. Vamos a hacer esto. Ok. Con doce. Entonces. De la vuelta. Tres. A las cinco. Voy a tejer punto por punto. Doce puntos bajos. Los tejo. Y regreso. Ok. Ok. En la vuelta seis. Voy a hacer. Otro punto por punto. Si. Saben por qué. Lo sentí muy corto. Entonces. En la vuelta seis. Hago punto por punto. Lo relleno. Lo relleno. Para poder. Hacer los. Las disminuciones. Los descuentos. Lléganme. Por favor. Ay. Yo y mis descuentos. Es que siempre confundo la palabra. No sé por qué. Ok. En la vuelta siete. Vamos a hacer esto. Una cadena. Un punto bajo. Una disminución. Seis veces. Y me va a dar un total de diez. De doce puntos bajos. Ok. Lo tejo. Y regreso. En la vuelta ocho. Voy a hacer. Una cadena. Y hago. Seis disminuciones. Ok. Pura disminución. Vamos a rematar. Y vamos a hacer el otro ojito. No lo rellenen tanto. Porque quiero que quede como un poquito plano. Para pegarlo al cuerpo. Lamentablemente. Este si lo tengo que poner. Con. Resisto. Bueno. Con silicón líquido. Así. Voy a rematar. Espérame. Remato corto. Aquí. Cierro. Y remato. A ver. Lo dejé cortito. Ahí está. Y vamos a hacer el ojito con el fieltro negro. Vean. Este. Lo escondo acá. Así. Parece globito. Pero está bien así. Y entonces. Vamos a hacer con. Fieltro negro. El centro del ojo. Y vamos a hacerlo así. También el centro del ojo. Son diferentes. Uno es como. Así más o menos. Y el otro es redondo. Entonces. Lo voy a pegar. Ahí. Con silicón líquido. Ahí está. Así. Y el ojo va aquí. Lo aplasto tantito. Y le pongo silicón. Y aquí. Así. Y que quede pegado al pico. Así. Me falta el redondito. Lo dejo secar por mientras. Y regreso. Ok. El otro ojo va a ser así. Hago dos cadenas. En la segunda cadena. Hago seis puntos bajos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Cierro la vuelta. Jalo. Y voy a hacer. Una cadena. Y en la segunda vuelta. Hago. Seis aumentos. Seis aumentos. Lo tejo. Y regreso. Y me va a dar un total de doce puntos bajos. Ok. Luego. En la vuelta. Tres. Voy a hacer. Un punto bajo. Un aumento. No es cierto. De la vuelta tres. A la. Tres y cuatro. Vamos a tejer punto por punto. Ok. Lo tejo. Son. Doce puntos bajos. Y regreso. Ok. En la vuelta cinco. Voy a hacer. Una. Seis disminuciones. Ok. Una cadena. Seis disminuciones. Lo tejo. Rematamos. Y dejo esta hambre. Porque creo que queda un hoyo. A ver. Dejen veo. Ahorita de una vez. Lo hacemos. Así. A ver. Y cierro. Sí. Vamos a tener que cerrar. Cociendo. Rematamos. Y con la aguja. Podemos a cerrar. El centro. Lo hago así. Lo hago como hilvanado. Y lo rellené. Antes de cerrar. Lo rellené. Entonces. Así. Y lo clavo. Y lo mando a otro lado. Ahí está. Y vean. Queda redondito. Y este. Lo vamos a pegar. Aquí. Pero vamos a hacer. Ay. Espérame. Ahorita pongo otro tipo de luz. Espérame. Vamos a hacer. Una circunferencia. Ahí está. Y va así. Entonces. Vamos a pegarlo. Y lo pego al centro. Y la parte de aquí abajo. Le pongo. Silicón. Y lo pegamos. A esta altura. Como en medio del otro. Ok. Está quedando bonito. Ok. Ya está el pajarito. No. Es pato. El pato. Y nos falta el gorro. Ok. Ok. Ya cambié la luz. Entonces. Vean. Vamos a hacer el gorrito. Y el gorrito. Lo vamos a hacer. En el tono. Verde. Ok. Vamos a comenzar. Ahí está. Con un anillo mágico. O dos cadenas. En la segunda cadena. Voy a hacer. Seis puntos bajos. Un, dos, dos, tres, cuatro, cinco, y seis. Cierro con un punto deslizado. Y en la segunda vuelta. Subo con una cadena. Y hago. Un aumento en cada punto. Son seis aumentos. Y nos da un total de doce puntos. Lo tejo. Y regreso. En la vuelta tres. Vamos a hacer. Una cadena. Y hacemos. Un punto. Un aumento. Seis veces. Y nos da un total de dieciocho puntos bajos. Lo tejo. Y regreso. Ok. En la vuelta cuatro. Vamos a hacer. Una cadena. Dos puntos bajos. Un aumento. Seis veces. Y nos va a dar un total de veinticuatro puntos bajos. Lo tejo. Y regreso. Sale. Ok. En la vuelta cinco. Voy a hacer. Una cadena. Tres puntos bajos. Un aumento. Seis veces. Y me va a dar un total de treinta puntos bajos. Lo tejo. Y regreso. Ok. En la vuelta. Seis a la nueve. Vamos a tratar de ver. Si es hasta las seis. De las seis a las nueve. Vamos a tejer punto por punto. ¿Sí? Son treinta puntos bajos. En cada vuelta. Lo tejo. Y regreso. Dejen. Veo a mi esposo. Porque creo que se está ahogando. Ok. Vean. Entonces. En la vuelta diez. Vamos a hacer esto. Voy a tejer. Voy a tejer. Dos puntos bajos. Un aumento. Pero tomando la parte de adelante de la cadena. Ok. Lo tejo. ¿Cómo ven? Dejen. Veo la foto. No, creo que tomando el punto completo. Sí. Sí. Le va a dar forma. Ok. Entonces, sí. Tejemos. Dos puntos bajos. Un aumento. Por toda la vuelta. No es necesario que cuenten. Nada más. Hasta donde lleguen. Dos puntos bajos. Un aumento. Y regreso. Ok. En la vuelta. Once. Y doce. Vamos a tejer. Punto por punto. Dejen ver. Si es de la once y doce. Nada más. O hay que meter una vuelta más. Por favor. No rematen. Y entonces. Este. Los. Tejo estas dos vueltas. Y regreso. A ver. Aquí mismo ya se va viendo. Miren. Ok. Ok. Vean. Sí quedó con la vuelta doce. Entonces. Ya quedó. Lo voy a tener que pegar. Ok. Y ya quedó. Ok. Ya quedó. Espero que les haya gustado. Es sencillo. Pensé que me iba. No me iba a salir. Pero vean. Sí. Fue sencillo. Tejerlo. Espero que les guste. Que compartan. Se suscriban. Midió veintiocho centímetros. De alto. Y espero que les guste. Nos vemos en el siguiente tutorial. Regálame una manita arriba. Un lindo comentario. Para que YouTube me recomiende. Bye. Y ya está. 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 Gracias.